¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playgings Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo episodio de Primal Ark Vaya que sí, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Os preguntaréis, hoy es noche de Free Fire Siempre digo lo mismo, sé que soy un pesado Pero hoy es noche de Free Fire Hoy vamos a curtirle el lomete al último boss de Tier 6 El maravilloso Picon Te Picon, el insecto que te Picon de la mano After Vite Sí, o sea, el anuncio antiguo de aquí de España No sé si lo conoceréis o no Te Pique el insecto que te Pique, te la mano After Vite Pues igual, ¿no? El Picon me va a picar bastante, ¿no? Me va a picar bastante Ya sabéis chicos que toda esta serie la estamos grabando por Twitch Que seguramente cuando ya, pues, esté subiendo este episodio Pues estemos con otra serie o estaremos haciendo X cosa Pero ya os digo chicos, si no queréis perderos nada Tanto de esta serie como de la próxima o de las siguientes Seguidme por Twitch que está bajo la descripción Y es gratuito, ¿vale? Es gratuito Y también juego a otros juegos por allí Básicamente Dicho todo esto, gente Para todo el que no quiera verme jugar a Ark Y quiera verme jugar a otros juegos Pues por allí también juego a otros juegos Que me gustan más juegos aparte de Ark Juego a más cosas aparte de Ark Dicho todo esto Hoy vamos a enfrentarnos al Picon Gamma 2.6 Siempre un pelín de... Pelín de brillo, ¿no? Que si no luego, pues, no vemos Porque está todo más oscuro que los sobacos de un grillo, ¿no? Vale Me he mentalizado Voy a ir solo con la Nova Dije, bueno Voy a ir con las dos Novas por si acaso Pimpán Hago una tanque Que me tanquee para sacarle el daño extra Podría hacerlo Podría hacerlo Siempre cabe la posibilidad de que podría hacerlo Pero no Voy a enfrentarme yo solo Con mi Nova Tengo otras alternativas Tengo al Dodo Weaver en Chaos Tengo al Tiraco de los Chaos Tengo al Dragon Chaos Que ya probamos en el anterior episodio Que también son buenas opciones para poder enfrentarme al Picon Pero el Picon es una criatura que va a tocar mucho las pelotillas No como la Nova Porque a esta nos tenemos que enfrentar A pie ¿Y qué pasa? Me han dicho que mete radiación Me han dicho que destunea Me han dicho que saca minions Y que me pueden partir el alma Dicho esto ¿Puedo morir? Sí Cabe la posibilidad Obviamente Cabe la posibilidad Como me pasó con la segunda Nova que hice Cuando hice la Nova Obviamente Pero no fue mi culpa No fue mi culpa Vale No fue mi culpa Quiero aclararlo No fue mi culpa Vale Necesito Para hacer el Picon Que es este de aquí Es un Moether Básicamente Gigante Necesito un Spirit Orb Y necesito un Chaos Orb ¿Puedo hacerlo? Puedo hacer el Spirit Puedo hacer el Orbe de Chaos Creo que también Voy a hacer uno En principio voy a hacer uno Voy a hacer solo uno De momento Luego lo que podemos hacer Es ir a por algún Argentavis Porque os debo Evolucionar al Argentavis Obviamente Obviamente Podría hacerme otro Picon Podría hacerme otro Picon Pero De primeras voy a coger uno De primeras voy a hacer uno Vamos a hacer un Picon De primeras voy a hacer un Picon Y ya luego vamos viendo ¿No? Vale Nova ¿Qué vamos a hacer con la Nova? Os preguntaréis La Nova me gustaría subirle Aún más Lo que sería la Armadura ¿Por qué? Porque posiblemente La destrocen viva Así que voy a ver Si puedo A la Nova Subirle El Tier De la Armadura Que no sé A qué me pedía Me pedía un montón De De Gide Celestial Me pide 4.000 5Ks De Celestial 5Ks De Demonic 5.300 De Demonic Ni pa' ti Ni pa' mí ¿No? Demonic A ver Tengo Tengo de sobra Creo que voy a llevar Todo para allá Y luego Voy a coger también Celestial Tengo también un montón Voy a subir la 1 Voy a subir la 1 Porque lo necesito Lo necesito Básicamente Necesito sacar Esa Armadura Extra Para que no me One-shot Obviamente A ver No creo que Os ponga mucha resistencia No sé O sea Quiero creer que no También voy a hacerme Unas cuantas pociones De estas Fables Porque las voy a necesitar Yo para mí Porque se supone Que hace daño A A jinetes también Así que voy a hacerme 10 Por si acaso Para mí Para mí Para curarme yo ¿Vale? Y esto Atempt to upgrade Necesito Kitina Y necesito Metal Metal Necesito Lingotes Voy a coger Del grinder Todo esto Y Queratina Tengo Aquí Necesito 20.000 De kitina ¿En serio? ¿Cuánto me pedía? 15.000 Más De kitina Creo que tengo De sobra O sea General Sanders Tiene Transferir Tiene también Esto por aquí Perfecto La puedo ¿No? Vale ¿Puedo subirle Una más? No No me deja Subirla Más Pero lo que Sí puedo Hacer Es subirle Aún más La armadura Así que voy a Hacer De estas Voy a Hacer 15 Y le voy a ir Dando aquí Aumentar El ítem Aumentar El ítem Aumentar El ítem Aumentar El ítem Y ya no me deja Más 3.250 De armadura Yo creo que Vamos bien Yo creo que Vamos bien Yo creo que Vamos Yo creo que Vamos bien Preparados ¿No? Yo creo que Vamos bien Preparados Por cierto ¿Quién tenía Las pociones Tochas? ¿Dónde dejé yo Las pociones Tochas? ¿Quién las tenía? Este tiene 18 ¿Dónde metí yo Las pociones Tochas? ¿O las perdí? ¿O qué hice Con ellas? ¿Metí aquí Pociones? Tengo aquí 77 A ver Voy a llevarme 28 Yo creo que Con 28 Tengo Con 28 Tengo Con 28 Tengo De hecho Voy a meter Una poción De comida A este Para que esté Bien alimentado Que coma Un poquito Y Ya estaría Ya estaría Solo me quedaría Irme a hacer el boss Y poquito más Y poquito más Vale Voy a hacer uno De momento Voy a hacer uno De momento Vale Voy a hacer uno De momento Luego pues seguramente Nos vayamos a hacer Otra cosa Vale Cuando terminemos Con el pico ¿Qué nos faltaría? Tenemos que probar Las evoluciones Vale Tanto de celestiales Como de demoníacos Nos quedaría también Terminar con los colosos Con los cuatro colosos Que esto yo creo Que aparentemente No son Un gran desafío Porque se quedan Me han dicho Que se quedan Un poco atolondrados Y luego nos quedaría Hacer el boss final Que hablaremos Con todas las personas Del servidor Así que yo creo Que va a ser Muy bonito Yo creo que va a ser Muy bonito Solo voy a hacer Un boss final O sea Tengo que hacer Los tokens De todos Esto lo sale seguramente A lo mejor Dos en cada vídeo Haré todos en uno Y ya estaría Y ya estaría Así que nada Voy a coger las pociones Que se me olvidaba Como siempre Como siempre Llevo a failear Cogemos también al picon Y nos vamos a ir de aquí Inserte música épica Inserte música épica Yo que sé Voy a recargar esto Por si las moscas Para tener un poquito De supervivencia Llevo comida Bebida Igual la bebida Me baja drásticamente Por el tema De que mete radiación Igual me baja Muy rápido la bebida Estoy por hacerme Una cantimplora Y llevármela Pero igual No me hace falta La voy a hacer Por si acaso La voy a hacer Por si acaso Voy a hacerme Una cantimplora Para desplazamientos Voy a hacerme Una cantimplora Para desplazamientos Por si las moscas Me bajan mucho Lo que sería El beber agua ¿Vale? Así que voy a pillar agua Y nos vamos a ir Vir con la nova Si muero la nova ¿Qué pasa? Pues vamos con otro dino Y la reventamos Si muero yo No pasa nada No os preocupéis No os preocupéis Hacerlo lo vamos a hacer Lo quiero hacer solo Lo quiero hacer solo ¿Vale? Lo quiero hacer solo De hecho he pedido Que por favor No vaya nadie a la zona Porque obviamente No quiero ningún lío Que pasó En el anterior Enfrentamiento Con la Con la Ya está Así que me voy a ir Ah me han dicho Que vaya al TP Del lago desierto Y que lo haga aquí Buf Empieza 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 La batalla Verdadera Empieza la batalla Verdadera Tengo Estas en el cero Estas las voy a dejar aquí Por si tengo que hacerlo rápido En plan Abro el este Pum Igual me la dejo aquí Para tenerla rápidamente Para cuando haga F Pum Le doy Y ya estaría Vale Estoy un poquito Acojonadillo Estoy un poquito Acojonadillo Saldrás viva de aquí O no saldrás viva de aquí Vale me han dicho Que haga el control Vale Y que haga el control Derecho Lo que pasa es que Claro que este Este men Vuela Este men Vuela Este men Vuela Bueno que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Voy a hacer una cosa Vale Voy a quitar esto Para que no veáis El daño Aunque en verdad Vais a ver el daño full Vais a ver el daño full Si veo que tal Pues hago así Hago así Lo tengo en el 7 Hago así Y ya estaría Y tengo el Spiglass Vale Así que nada Vamos al lío 3 2 1 Let's go Tiene billones de vida Tiene billones de vida Y no baja ¿Por qué no baja? Eh ¿Por qué ¿Por qué no baja? ¿Hola? ¿Por qué no bajas? ¿Te has bugueado? ¿Te has bugueado o qué? ¿Quieres bajar? Gordín Flash Eh Ha desaparecido Que no baja Que se va a la estratosfera ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Voy a ¿Dónde está? Voy a tener que sacar al Dodo Weaver ¿En serio? Voy a tener que sacar al Dodo Ve a ir a por el Ve a ir a por el dragón A ver qué remedio A ver qué remedio Ve a ir a por el dragón Porque ¿Qué hago? Ve a por el dragón, gente Ve a por el dragón O sea ¿Por qué se ha ido volando? ¿Por qué se ha ido? No entiendo nada No entiendo nada Bueno, si muere el dragón Pues yo que sé O sea GL O sea Ha querido irse a Benidorm La verdad que Ya dentro de poco Pues hace calorcito Y quiere ir a la playa ¿No? El tío La verdad que Yo también le comprendo Y le entiendo ¿No? Yo también le comprendo Y le entiendo Son unos duros tiempos En los cuales Pues bueno Pues el Chao Dragon No tiene una buena montura Así que Me va a dar Por todos los sitios posibles O sea Ya lo digo yo Creo que voy a subirle un poco La armadura y poco más Porque es que no tengo Para aumentarle la armadura Básicamente Así que lo que voy a hacer Va a ser una cosa O ya se la Bueno, ya se la aumente Ya se la aumente Porque era 375 ¿No? Sí, 375 Vuela alto Charizard Se viene la muerte de Charizard En 3, 2, 1 Vamos a por él Venga, let's go Vamos a por él Porque se está yendo A la estratosfera Se va a ir a la estratosfera Vale, ¿dónde estás? Está aquí El cuajado Está aquí el cuajado Empieza Empieza la lucha 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 Encarnizada Vámonos Nos tira al suelo Espero que esto No me haga daño Por caída Porque si no estoy Estoy Fucencio Que de hecho Sí se ha hecho No, no, no se ha hecho Vale, pues que venga Que venga Venga, que te lo explico Ven Ven que te lo explico ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Aquí? No veo No veo No veo No veo Me voy a morir 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 Vale, le he metido la poción No veo nada Absolutamente No veo nada ¿Puedo irme de aquí? ¿Puedo irme de aquí? No veo nada Es que no veo O sea, me va a dos FPS Literal Me va a dos FPS Me va a dos FPS Va a morir mi dragón He muerto Vale, me ha matado a mí, pero el dragón no está El dragón no está en neutral El dragón no está en neutral Me ha matado a mí, me ha matado al jinete, obviamente Yo tampoco estaba muy... Yo tampoco estaba al tanto de mí, obviamente he muerto Obviamente he muerto porque obviamente te mata Al jinete, ¿no? Yo creo que el dragón ha muerto El dragón yo creo que F Y está en... Creo que voy a hacer una cosa Voy a ir allí, en pelotillas Voy a ver si puedo recuperar al dragón Voy a ver si puedo recuperar al dragón porque necesito El dragón, o sea, no está neutral creo Creo que lo dejé en pasivo Siempre yo, yo, yo y mis cosas Yo dejando a los dinos en pasivo Yo siendo yo, plegin siendo plegin O sea, ya me conocéis, ¿no? Plegin siendo plegin Aunque puedo ir con la nova Meter el agresivo y que me ayude Que tampoco es mala idea Tampoco es mala idea Tampoco es mala idea, así que vamos al lío Es que que mate al jinete es un poco trúsculo, ¿no? O sea, no sé Lo bueno es que le hemos metido bastante daño Retrieve corpse Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Quítate el casco Oculta el casco Vámonos para allá Tepe lago, 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 lago Que no muera, que no muera, que no muera Que no muera, que no muera Bueno, ya habrá muerto seguramente Ah, habrá muerto Yo creo que ha muerto Yo creo, yo creo que habrá muerto Habrá muerto, sí, yo también Obviamente Me hago TP a un sitio En el cual, obviamente, estará Me hago TP a un sitio En el cual El Picon, pues, está ahí A sus anchas Libremente Campando Pues, obviamente Claro que me va a matar Claro Claro que me va a matar O sea Claro que me va a matar Obviamente Obviamente Bueno, puedo recorrerme al desierto Siendo la hormiga atómica Con los zapatos Y ya estaría, ¿no? Madre mía Si es que las ocurrencias Y las ideas Que me pasan a mí Dime que no se ha muerto, por favor Dime que no se ha muerto No, he muerto yo Pero el dragón está vivo Y no he visto Cuánta vida le faltaba Es que tiene billones Tiene billones No se me ocurra a mí otra cosa Que ir con un dragón solo O sea, al principio Lo he metido bien Yo creo que si le giraba Ahí dando vueltas Yo creo que me lo hacía Me lo soleaba Pero he sido greedy Porque me ha metido el ataque Me ha tirado el suelo Y obviamente me ha reventado Obviamente me ha reventado O sea, contaba con ello Contaba con ello Contaba con ello Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Me haría de ganar ahora Vamos, corre rápido Esto fuera Esto fuera Queda del casco, por favor Que eres más feo de equipicio Vale, vámonos Al lago no voy a ir Voy a ir a la jaula de bosses Voy a ir a Nombo Grass Playing Que yo creo que está más cerca Vale, voy rápido Voy con la nova Rápido Rápido, rápido Rápido Necesito la nova Necesito la nova Y rápido Pim pam Rápido Por favor Rápido Vale Tengo que ir lo más rápido que pueda Está ahí al fondo O sea, tengo que ir lo más rápido que pueda Intentar hacer daño desde la distancia Meterle el click derecho Y que suene la flauta O sea, es que no puedo hacer otra cosa Yo creo que el dragón ha muerto Yo creo que el dragón ha muerto Muy a mi pesar Muy a mi pesar Yo creo que el dragón ha muerto Si no Si no ha seguido atacándole Que lo dudo bastante Dudo bastante que el dragón siga atacándole De verdad Dudo bastante Lo dudo bastante Debería haber hecho un dragón kamikaze Un dragón kamikaze Y que le ataque y ya toma por saco O sea, que lo ponga en agresivo Y que lo mate Pero no ha sido posible Vale Veo viable aquí Bueno, creo que mi no me va a morir O sea Veo aquí un poco de lagunas El lago no está por aquí O está más hacia la derecha ¿Dónde es el TP del lago? Me acabo de perder 72-80 Vale, me he pasado Soy un genio Es allí Soy un genio Claro Si es que yo también Si he visto Está aquí Está aquí ¿Mi dragón? Está peleándoselo Está peleándoselo o no El dragón El dragón sí Se lo está peleando No veo No veo ni un pimiento O sea, no veo ni un pimiento Voy a coger al dragón Voy a coger al dragón Tengo que coger al dragón Pero no sé cómo cogerlo Es que no puedo pasar No puedo pasar Vente conmigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¿Lo puedo coger? ¿Puedo subirme? ¿Puedo subirme? ¿Puedo subirme? ¡No veo nada! No veo nada No veo nada Me explota el PC Me explota el PC No veo nada Literal No veo nada O sea, no veo nada Absolutamente no veo nada Es que no veo nada No veo nada He muerto otra vez He muerto otra vez Es que no veo nada Es que no veo Es que no veo No veo nada Me va a dos FPS No veo nada No veo nada ¿Cómo queréis que me enfrente contra él? Si es que no veo Y si me mata al jinete Pues ya está O sea, y si puntos para la gente Y si puntos para la gente Y si me ha hecho una predicción Pues la gente pues Sincha puntos Porque piensa que voy a morir Obviamente he muerto Ahora la nueva Espero que no muera Le hemos metido bastante daño Lo bueno de mi dragón Voy a intentar ir con el dragón Y yo que sé Meterle la flama de dos millones Ir bajándole la vida Poco a poco Es que tiene billones Es que tiene billones Es que no sé cómo le voy a bajar Es que no sé cómo lo voy a hacer O sea Es que no sé cómo lo voy a hacer No sé Es que tiene casi dos billones Es que no sé cómo lo voy a hacer No sé cómo leches lo voy a hacer Retrieve el corpse Dame todo Dame todo Meto healing al dragón Lo bueno del dragón Es que Meto una poción Y ya está on point Ya está on point Para ir Me voy A Jaula de bosses No romper No mueras playings Y desde ahí Vamos viendo Es que madre mía Solo se me ocurre a mí Enfrentarme yo solo Contra el pico De verdad De verdad Espero al menos Que estén agresivo Yo me voy a tirar una poti También Por si acaso Para no morir De hecho En cuanto llegue Me la tiro Le doy al cero Y me la tiro Es que no veo Es que no veo Literal No veo Es que no puedo hacer nada Es que no veo Seis millones Bueno Si le vamos Desgastando Desde la lejanía Yo creo que puedo Yo le voy Desgastando Desde aquí Es que Es que no se ve nada O sea No se ve Absolutamente nada No se ve Absolutamente nada O sea Los drones Me están tocando Los pies De verdad De verdad Es que voy a dos FPS Voy a dos FPS Vierve lejos Es que mirad todo el daño Que le estoy haciendo O sea Mirad todo el daño Que le estoy ocasionando O sea Le estoy castigando En verdad Le estoy castigando En verdad Yo mientras me queda aquí Y mientras mi dragón Tenga vida Vamos bien Yo creo que vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos super bien Pero super bien O sea Debería haber hecho Esta técnica En verdad Vamos super bien Y encima Es max level El dragón Me está metiendo Una carreada El dragón Me está metiendo Una carreada Y la nova Me está tanqueando Lo intanqueable La nova Me está tanqueando Lo intanqueable Porque ya ha muerto Creo Ah no La nova sigue La nova sigue Peleando La nova sigue Pues yo creo que ha muerto Ya Vamos a meterle el burst Le metemos el burst Y ya está Que sea lo que Dios quiera No tengo que morir Ni tú ni yo 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 Aguantándose hasta el final Aguantamos hasta el final ¿Me oyes? Aguantamos hasta el final Aunque muera la nova Le da igual Aguantamos hasta el final Me has tuneado He muerto He muerto tío He muerto Esta 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 ya 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 La nova ha muerto 100% Esta ya Esta ya Está a 200 millones Puedo coger el Dodoguven Que lagazos Uf 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 uff, 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 dos FPS, cuatro, tres, uff, uff, vale, y arriba tengo también un pesado, arriba tengo también un pesado, es que, 1,9 billones, me ha salido max level, esto es de coña, estoy por ir sin Dino, fíjate lo que te digo, madre mía del amor hermoso, le hemos metido bastante daño con el dragón, le hemos metido mucho, 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 mucho daño, le hemos metido muchísimo daño, lo que la nova creo que ha muerto, lamentablemente, la nova creo que ha muerto, me debería, voy a ir yo solo, voy a ir yo solo, voy a ir yo solo, a ver si yo que sé, aunque muera, le puedo meter en la pokeball, o sea, no quiero que muera, no quiero que muera, aunque muera yo me da igual, que lo tenga yo en el inventario y ya está, o sea, si vamos relativamente rápido, o sea, no pasa nada, pongo esto, voy a coger esto, para meter ahí un click izquierdo, está por aquí, 72, 80, tiene que estar la nova, por favor, la nova ha muerto, la nova está viva, novita, pues a novita no la ha bajado, a novita no la ha bajado, lo he matado ya, mi dragón ha muerto, tío, el dragón ha muerto, pero le reventamos, le reventamos, ya muere, tiene que morir ya, ya muere, ya muere, ya muere, lo que ha tanqueado novita, lo que ha tanqueado novita no tiene nombre, gracias al dragón me lo he podido hacer, gracias al dragón, tío, gracias al maldito dragón me lo he podido hacer, gracias al dragón me lo he podido hacer, y me han dejado un huevo, tío, gracias al dragón me lo he podido hacer, el dragón siempre en nuestros corazones, no he podido salvarle, no he podido salvarle, pero mirad lo que ha tanqueado, es que no le ha bajado prácticamente la vida, y lo que ha estado también haciendo, charizar siempre en nuestros corazones, tío, lo has hecho, lo has hecho francamente bien, tenemos armadura tech, let's fucking go, let's fucking go, charizar siempre en nuestros corazones, tío, ha sido un héroe, ha sido un héroe, ha sido un héroe, ha sido un héroe, un héroe, me ha cargado, me ha cargado toda la batalla, literal que me ha cargado toda la batalla, o sea, me ha cargado hasta tal punto, me ha cargado hasta tal punto, que es que le he metido un DPS insano, le estaba metiendo por bola 7 millones, o sea, he hecho un DPS insanísimo, insanísimo, pero charizar, gracias a él, he podido hacer bien la batalla, gracias a él, llega a ser por la nova, quizá no tanto, pero también me ha cargado la nova, para que no vamos a engañar, o sea, es que no le ha bajado prácticamente la vida, no le ha bajado la vida, literal que no le ha bajado la vida, en absoluto, no le ha bajado la vida, no le ha bajado la vida, y hemos conseguido Picon, The Creator Egg, habrá que probarlo, ¿no?, habrá que probarlo, yo creo que en el siguiente episodio, yo creo que en el siguiente episodio, Celestial Ascension Item, de esto necesito, necesito materiales de ascensión para ascender, bueno, para ascender, para poder probar a los bichos, a ver, no me teme mal la nova, pero el dragón me ha cargado toda la batalla, o sea, si habéis visto toda la barra de salud que le he quitado, hasta los 600 millones, ha sido insano, ¿cómo le ha bajado, tío?, bueno, a últimas también ha bajado la nova, quiero decir, pero el dragón ha metido una carriada, se ha metido una carriada, tanto la nova como el dragón, ambos, yo creo que con dos novas te lo haces easy, con dos novas yo creo que te lo asoleas fácilmente, pero Charizard me ha dado la batalla, Charizard siempre en nuestros corazones, tío, Charizard siempre en nuestros malditos corazones, pobre Charizard, tío, pobre Charizard, qué carriada me ha pegado, si no me la pegaba Charizard, me la pegaba el Dodo Wyvern, era 1v2, era 1v2, tenía, 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 tenía uno que morir, si no era la nova era Charizard, pero yo creo que dos novas a la vez, bueno, si hay de por sí, casi me explota el pez, imagínate dos novas pegando en área, me tanquea una y con la otra le pego desde la distancia, no tiene sentido, eso sí que estaría roto, eso sí que estaría roto yo creo, qué estadísticas me da esto, me da un montón de cosas, me da un montón de cosas, un montón de cosas me da la armadura, la verdad una completa locura, ha sido una completa locura esta matanza, o sea, no tiene sentido lo que ha pasado, he muerto porque obviamente, o sea, el boss no pasa como el, mira, puedo hacerme ya esto, no pasa como el otro, de hecho tengo los pepos, podríamos probarlos, o sea, no pasa como, por así decirlo, como con la nova, que la tiras a la huella, está, este está en volandas por ahí, o sea, qué bonita la armadura, tío, qué bonita la armadura, ahora somos inca, inca del futuro, tío, inca del futuro, lo que voy a probar son los pepos, y vamos a probar a la gente, a ver si queréis, o probamos los pepos y dejamos por aquí el episodio, porque obviamente era enfrentarnos solo al pico, pero puff, ha costado, ha costado, ha costado, mira, aquí tenemos una brute mother, lo voy a probar con esta, lo de los pepos, ahora vengo, ya que puedo volar, ya que puedo volar y no morir, vale, qué tiene este que me haga falta, en verdad no mucho, en verdad nada, sí, no te calientes que yo me voy, venga, un saludo, nos vemos por ahí, vale, venga, nos vemos, ahora vengo, ahora vengo, ahora vengo con los pepos, tú, tú, tú no te puedes matar, ahora vengo con los pepos, ahora vengo con los pepos, tú tranquila, tú no te muevas, tú tranquila, que yo ahora vengo con los pepos, vale, el tema de los pepos creo que lo tengo arriba, que por cierto, tengo algún bicho arriba tocándome los pies, y va a ser momento de destrozarle la vida, y me choca casi, o sea, me estaba aguantando un poquito, con el pedete, me lo estaba aguantando, porque la verdad que contra el, contra el bicho estaba acojonado, no te lo voy a negar, es que tenía mucha vida, o sea, compara eso, compara eso con destrozar al, a la nova. ¡Pepazo! Fuera de mis dominios, por favor, fuera de mis dominios. Eh, podría pillar al parasaur, en verdad, podríamos pillar un parasaur, o sea, que te hagas daño con tu propia esta, bueno, daño no, sino, alfa charicoterium, 260, es que también un parasaur ahora a estas alturas yo creo que no renta, ¿no? La reencarnación de Charizard, ojo, eh, que tenemos aquí la reencarnación de Charizard, eh, cuidado, wow, tenemos a la reencarnación, tenemos a la reencarnación, a ver, ¿tenía aquí el tema de los pepos? ¿Tenía aquí el tema de los pepos? Sí, los tengo aquí todos los pepos, voy a probar todos los pepos, a ver de qué sirven, que me los han dejado aquí, me los han dejado aquí, por cierto, ¿y esto? La reencarnación de Charizard Siempre seré un héroe en nuestros corazones Siempre seré un héroe en nuestros corazones Me voy a quedar con la reencarnación de Charizard Me la voy a quedar, es un héroe Eh, ¿qué pasa? Si no estoy manteniendo el shift ¿Qué pasa? ¿Hay lag? Hay lag Hay mucho lag ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Eh, ¿hola? Eh, se me ha buggeado el grifo Ah, vale, ya está Se me ha buggeado el grifo, eh Se me ha quedado un poco raro, el tío, la verdad Se me ha quedado un poco raro Vale, voy a probar los pepos Dame el lonza pepos Vale, voy a poner este Destroyer Cluster, a ver, ¿este? Vamos a probar todos los pepardos, ¿no? Que tenemos, que ya aquí nos han dejado los pepardos Vamos a probarlos Vamos a probar los pepardos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está aquí, ¿no? ¿O dónde está? ¿Dónde te has ido? Ah, está allí ¿Esto qué hace? ¿Me puedo matar yo? ¿Puedo morirme yo? Objetivo fijado ¡Ostras! ¿Pero esto qué es? Pero ¿Qué es esto? ¿Esto es un arma nuclear? ¿Qué leche se acaba de pasar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Inca, ¿tuvo un arma de destrucción masiva? No, hija, eh No Vale, por eso se llama Destroyer Obviamente Un poco de destroza, ¿no? Destroza Destroza Vamos a meter estos ¿Estos de qué van? ¿Estos de qué son? Destroyer Swarm Ah, Primal Rocket That Explodes Like the Destroyer Swarm Projectile Ah, o sea que esto va en base A los ataques de Nova Anda Ahora se entiendo Ahora se entiendo, boludo Vale, si yo tiro esto Pepazo Bueno, va un poco de lado, ¿no? No está mal Pero podría estar mejor Eh, pues esto para matar al Picon Matar al Picon Solo a Pepos Podría ser brutal, ¿eh? Podría ser brutal Matar solo el Picon a Pepos Nuke A Primal Rocket That Explodes Like the Destroyer Nuke Projectile Dame esto ¿Tú quieres que te tire una nuclear Encima? Pulmino Scorpius ¿Tú quieres que...? Pero si esto no hace nada Bueno, eso lo ha explotado Y ya está 12.000 Muy poco Un poco pocho, ¿no? No tiene ni... Primal Rocket Ah, estos son los normales, ¿no? Estos son los normales El Pepo normal El tranquilito ¿No? Bueno, no mete mal No mete mal Luego tendríamos este Que es Primal O sea Este yo creo que es corrosivo, ¿no? Porque sale como una calavera corrosiva Que eso es cuando te mete en corrosión Sí Como que le metes toxicidad, ¿no? Toxicidad fuera, mala vibra fuera Pero en este caso Toxicidad dentro Mala vibra fuera O mala vibra dentro Bueno, no sé Me he rayado Vale, siguiente Este nos congela A ver Parezco un niño con zapatos nuevos ¿Sabéis dónde se...? ¿Sabéis dónde se va a poder hacer esto bien? Bien Sujetadme un momento Que ahora vengo Vale, supongo que dentro de la cueva Habrá cosas extrañas, ¿no? Supongo Voy a mirar Hola ¿Todo bien por aquí? Hay un Primal Bueno Me vengo a la nieve Y usaré un proyectil de nieve Qué grande soy, ¿no? Soy un visionario ¿Qué? ¿Quieres sentir en el pecho? Que me he congelado yo Que me he congelado yo Sal de aquí Que me he congelado Me he quedado congelado Soy un genio Soy un genio Me he quedado congelado yo Soy un maldito genio, tío Soy un maldito genio Me he quedado yo congelado ¡Ay, quieto! No te muevas Que voy a encontrar mis neuronas Que se me han perdido por aquí Espérate Espérate que voy a encontrar mis neuronas Que no sé dónde están ¿Estáis aquí, neuronas? Neuronas ¿Estáis por aquí, neuronas? Hola, neuronas Gracias por encontrarme con vosotras Primal Electric Este suena potente, ¿no? Eh, ¿puedes recargar? ¡Puedo recargar! Pepazo Es que me he stuneado otra vez Sorprendido, sí Sorprendido Menos mal que puedo volar Menos mal que sorprendido Y eso que no estoy echando fuego, ¿eh? Por eso me llamo sorprendido, jaja Eh, vale Deja un momento Que tengo que recargar Aguántame el cubata Un segundo Eh, esto Primal Flame Rocket Que te juegas a que me quemo ¿Qué os jugáis a que me quemo? Haré bien buscaré las neuronas que me faltan Tranquilos Lo sé Soy consciente de ello No os preocupéis Pero, eh Por favor, ¿puedes venir? ¿Puede usted venir aquí? ¿O es mucho pedir? ¡Pepazo! ¡Cuánto poder! ¡Métete bajo tierra! Sí, claro ¿Tú qué te crees? ¿Que soy una jirafa? ¿O soy un topo? Que me muero Estoy hot Estoy caliente Ola de calor Ola de calor Eh ¿Y el corrosivo? Ahora, ¿no? Bueno, ya hemos probado todo, ¿no? ¡Uh! ¡Cómo le baja la vida! ¡Qué riquín, eh! ¡Qué riquín! Voy a meter este ¿Ya que estoy? Quiero meter una nuclear Pero no se voy a poder, eh ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Que te lo voy a explicar ¡Ven, ven, 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 ven Se ha volatilizado Se convirtió en Chocapic No, no se ha convertido en Chocapic, está aquí ¿Dónde está? ¿Ha desaparecido? ¡Ah! ¿Qué estás aquí? ¡Guacho! ¡Toma! ¡Quémate! ¡No! ¡Que me quemo! Vale, si yo aquí tiro una nuclear ¿Qué pasaría si yo tiro aquí una nuclear? ¿O le tiro la nuclear a él? Está muy caliente este sitio, ¿no? ¡Ay! ¡Que me pilla! ¡Jeje! No puedes, no puedes ¡Toma nuclear! Si no hace nada nuclear No tengo munición No hace nada la nuclear, es un poco pocha Si mete más esto Vaya pochez, ¿no? Hola Hola ¿Puedo quedarme aquí? No, porque me pega Vale, ¿dónde puedo quedarme? Voy a salir un momento Ven conmigo, ven conmigo Corre, corre Corre, corre, ven Corre, ven Que voy a seguir testeando No sé si esto Hasta que se me acaben ¡Anda! Fuera de aquí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora vengo, un segundo Tengo este Este es que hacía batuca, ¿no? Porque sale una persona ahí bailando Ah, no Este es el que te stuneas Espérate Que no me quiero stunear Un poquito de, por favor Y se lo fallo Ah, no, no se lo fallo Pero yo también Me he quedado Me he quedado en el sitio Ahora pongo este Y es el último No me quemo por la armadura, ¿eh? Soy un visionario Por favor Eso es culpa del lag, ¿eh? Pero no mates al mamut ¿Qué te ha hecho el mamut? ¿Quieres pagar las cuentas con él? Ya que no puedes conmigo ¿Qué? Ah, pabila Eres un poco caca, tío O sea Es que no hace nada O sea, no hace nada O sea, nuclear un poco pocha, tío No sé, no No me termina de convencer Hola Bueno, así te voy a matar mañana, ¿no? Aguanta un momento ¡No! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¿Puedes volar? ¿Por qué ha dejado de volar el traje? ¿Por qué no volaba? ¿Por qué no volaba? ¿Qué ha pasado? Tú quédate aquí Que ahora vengo Un momento Tú tranquilo, tranquilo Tú estate ahí tranquilo Tú, ahí Tranquilito, ¿vale? Ahí, tranquilito Me vuelvo para la cueva Como un poquito De filete Y ahora vengo Tú tranquilo ahí, ¿eh? Tú tranquilo Estoy un poquito pepo clon hoy, ¿eh? La verdad Estoy un poquito pepo clon Bueno, antes de ir a matarlo Bueno, ya vamos haciendo las cosas Las cosas bien hechas Bien parecen Tú necesitas A little bit of Elemento, ¿no? Activar energía Claro que sí Y esto por Aquí Lo sacamos y lo dejamos criando ya Para el siguiente Eh, por favor Por favor ¿Te puedes quitar la visión nocturna? Por favor ¿Puedes dejar de escanear? Vale, gracias Muy amable La verdad Vale, no puedo comer Porque estoy volando Obviamente Ahora sí Vamos con este O sea, este no sabes Ni con quién se ha metido Hombre No sabes ni con quién te metes Un poco pochos Yo me pensaba Que la nuca iba a salir ahí Como una seta gravitatoria Pero no ha salido nada Tío Un poco Un poco descontento Con eso Un poco descontento Un poco descontento La verdad Un poco descontentillo Pero ¿Qué le vamos a hacer? Eh, me das las cosas Cuánto fuego Qué flamígero todo, ¿no? Eh, ¿Dónde están las cosas? Ah, vale Dame todo Tu botín Iba a decir Y ahora para hacerte el disrespect Te pico ¿Dónde está? ¿Dónde está para picarte? ¡Es mi pico! Vale, aquí No me digas que a los colosos Tengo que matar Cuatro novas Y cuatro picos No me digas eso Voy a mirarlo, ¿eh? Porque como tengan que hacer eso Tengo que hacerme Madre mía La que me espera Madre mía La que me espera Me hace falta Dos novas más Y dos picons más Dos, tres No sé ni contar No te creo Nah, ¿no? Nah Nah Nah, seguramente lo estamos Que hace fuera de cámara, tío Es que no No tiene perdón No tiene perdón La verdad No tiene perdón No tiene perdón Vale, pues voy a dejar aquí A Destroyer Voy a dejar aquí Al Chaos Dragon A la reencarnación De Charizard Y voy a ver Cuánto le queda al huevo Que el huevo se me abre Que se me abre el huevo Corre, corre Corre, que se me abre el huevo Corre Qué mal ha sonado eso, ¿no? Bueno, lo bueno es que ya puedo subir así Corre, corre Corre, corre Vamos a ver qué le queda al huevo Vamos a ver Si no aguantamos Hasta que se pueda abrir el huevo Lo abrimos y lo dejamos ya criando Pero este bicho va a ser tanque Va a ser tanque Solo le voy a meter vida para el boss final Yo creo Yo creo I think Vale, pues ¿Qué le queda? No le quedará mucho, ¿no? Nada, esto baja rápido 48 En fin Le queda poquito Le queda poquito Le queda poquito Lo bueno Lo bueno Es que Habrá alguien del server Que me pueda craftear Los... Bueno, puedo hacer Puedo hacer Otro Picon No me importa Tengo dos almas de Nova Pero Alguien del server que tenga O me puede prestar Almas de la Nova Para yo craftearlos Y del Picon Me deberían de dar Tres de Creator Y dos de Destroyer Lo demás lo tengo Lo que no es Si tengo muchas plumas De estas Pide Spiritor Chausorb Y yo que sé Y yo que sé Y yo que sé Y yo que sé O sea Y yo que sé Y yo que sé Madre mía Del amor hermoso Vale, vamos a ver Vamos a ver O sea Yo lo que necesito Es que la gente Farme por mí Sí O sea Soy un poquito Tirano Un poquito Bueno Seguramente lo farme yo No os preocupéis Seguramente lo farme yo Pero si queréis No es broma Si queréis no es broma Si me queréis dar la salva Yo los acepto Yo acepto donativos O sea Yo soy como Como yo que sé Es que no valgo Ni para estar en una cueva Tío Es que no valgo Ni para estar en una cueva Es que No sé No sé No sé O sea A ver Puede ser mentira Pero si quieren No es mentira O sea Puede ser mentira Lo que lo mismo Lo farme yo Fuera de cámara Pero lo mismo Luego me dan las almas Y eso es un win-win O me los dan ya crafteados Y me ahorro El gastar materiales Que no tengo Eso también es 200 de recupero No creo que lo haga Eso sería el ser muy tirano Luego ya ven los comentarios Plegin Farmea Tal Eres un pago Eres un tirano Aprovecha de los suscriptores Que te farmen Tal No sé qué Haces a minabuse No sé qué No chicos Se llama gestionar bien el tiempo Se llama gestionar bien el tiempo Yo no tengo tanto tiempo Como vosotros Para jugar aquí En el servidor Pues tendremos que gestionar bien el tiempo ¿No? O sea Yo doy entretenimiento Y vosotros Pues me di recursos Es un toma y daca Es un trade Es un trade Yo doy horas de entretenimiento Y vosotros a cambio Me deis vuestros materiales O sea No sé O sea Por ambas partes Yo creo que es algo equitativo Y algo Algo bueno ¿No? Es algo bueno Es algo bueno Muchos pensaréis No Te estás aprovechando No No estoy aprovechando ¿Vale? No tengo tiempo Para farmear Lo siento No tengo tiempo para farmear No puedo estar todo el día metido en el server Lo siento Tengo obligaciones Tengo mis cosas que hacer Esas cosas Ya estaría ¿No? Vale ya tenemos el huevo Vamos a abrirlo Vamos a abrir el huevo Quita hombre Vamos a abrir el huevete A ver gente O sea Las gallinas que entran Por las que salen Obviamente De toda la vida A ellos Obviamente Tú das algo Pues pides algo a cambio Esto es como Intercambiar ¿No? Intercambio Como los Pokémon Pues igual Tú das un Chikorita Te dan un Ratatá Te tienes que aguantar ¿No? Pues en este caso lo mismo O sea Yo pido un Tiflosion Y me tienen Y no O sea Yo te pido un Tiflosion Y te voy a dar un Ratatá Obviamente Es así Es de ley O sea No le podéis pedir más peras al Olmo La verdad O sea No podéis No podéis Vale Ábrete ya huevo Perfecto Ya tengo mi Anguila Eléctrica Jeje Ha salido bueno Ha salido bueno en vida No está mal Está un poco pocho Está un poco pochete A ver ¿Puedes venir? Mini Anguila Parece otra cosa La verdad El cacharro O sea No os voy a decir yo lo que es Pero parece otra cosa La verdad que parece Yo que sé Parece una salchicha Oscar Mayer Sí Le podría llamar Oscar Mayer Fíjate lo que te digo Se podría llamar Oscar Mayer Se podría llamar Oscar Mayer Totalmente Totalmente se podría llamar Oscar Mayer ¿Por qué no? Parece una salchicha Peleona Ya está Vale Y tiene la esta El golem de roca Qué grande Qué chiquitín eres Y el porculo que me has dado ¿Eh? Moeder Vale Pues a quedarte aquí Tú tienes miel O no tienes miel Tienes miel De sobra Tienen carne aquí Pues tú te vas a quedar aquí ¿Vale? Para las cosas buenas y para las cosas malas Ya te probaremos en el siguiente episodio ¿Vale? Lo que sí debería traer es carne Voy a por carne Voy a por carne Voy a por carne Voy a por carne La verdad que el moeder me representa Se parece a mí Cuando me levanto todos los días Literal No, en verdad No, en verdad A veces cuando me levanto Me veo hasta guapo Fíjate lo que te digo Fíjate lo que te digo A ver que A ver si podéis pensar Que soy aquí Yo que sé Más feo que el demonio No La verdad que Soy guapo Soy guapo Ugu Ugu Vale Voy a meter aquí carne ¿Quieres dejar de decir tonte? Ya por favor Play y centrate En lo que estás haciendo Vale Voy a dejar aquí toda la carne Y voy a dejar por aquí El episodio de hoy Que la verdad Que yo creo que ha estado Bastante completito Hemos Obviamente No hemos muerto Quien piense que he muerto Contra el Picon Tenéis mal vuestro Vuestro monitor Chicos Revisadlo Por favor revisadlo No he muerto ninguna vez No he muerto ninguna vez Lo que pasa es que hay un bug en el juego tal Que cuando estás montado en el Dino Sale la pantalla de que has muerto Pero en realidad no has muerto Esas cosas En realidad no he muerto En realidad no he muerto En realidad Ha sido una victoria Limpia Sin bajas Sin muertes Sin muertes O sea No No he muerto No he muerto Ha sido una batalla justa Ha sido una batalla justa En el cual Pues me he quedado con tu huevo Me he quedado con tu retoño Que feo es el condenado Que feo es el condenado Así que lo he dicho gente Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado mucho Este episodio Perdonad por los bajones de lag Pondré también Que alerta Y epilepsia y todo eso Porque obviamente hay muchos Coloniales en pantalla El cual casi me explota el PC Ya sabéis chicos Estamos grabando toda la serie Por Twitch Si no me seguís ¿A qué estáis esperando? Seguidme Por allí Descripción Twitch Twitter Seguidme Seguidme Por favor Seguidme Sé que muchos de vosotros No me seguís O sea No perdéis nada Es un click Chicos Es un click ¡Eh! ¿Qué le pasa a Inca? Es como que Se desmaterializa Mirad Sale el alma de Incas Hay dos Incas Inception Así que lo he dicho Reventad ese botón De like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós